hola chicos y chicas bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy a domingo marzo 3 si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno este ya sería el tercer vídeo el día de hoy una mañana un poco loca en la tienda de Walgreens este les había compartido en el vídeo anterior que hay una nueva promoción del png verdad la nueva promoción del png es para los productos de la mujer gastas 20 te estarán dando 5 dólares en una registra y work que sería ésta entran estos productos que sería el secret el venus olé head and shoulders y y el oral v o crest este ya les compartí en la mañana una oferta que nos dieron las tres recompensas triple catalina por si gustan pasar a verlo en el vídeo que les comparte es un es un vídeo en vivo que que les comparte en la mañana entonces yo me quise a venir a tratar los olé porque los olé están en promoción compras 3 te estarán dando 5 más aparte pues parece que aparte de que están en esta promoción nueva está en la promoción anterior entonces dije tal vez si nos den tres catalinas ok yo dije tal vez nos den esta la que está la promoción anterior porque todavía si tú los pones en el carrito te dan 5 dólares bueno el chiste que bueno me vine por los líquidos porque me viene por los líquidos porque son los únicos que yo veo que están funcionando porque si tú pones los productos de barra en el carrito que era lo que los que me quería traer no te dan nada nada los productos de barra miren les doy aquí y no aparece ninguna en ninguna en ninguna promoción no aparece nada entonces si tú escaneas estos productos de olé si tú escaneas los productos de olé vamos a escanear los productos olé mira mira lo que aparece gastas 20 pero este es el mismo anterior ok este es el que tuvimos la semana pasada que es 20 te estarán dando 5 dólares en walden cash rewards este sería el mismo de la semana pasada entonces yo dije bueno voy a tratar a comprar estos para los productos de barra no me aparecen pero si tú quieres los productos de barra los puedes a los puedes comprar ahorita te decir te voy a decir por qué porque los productos de barra están más caros 8 29 verdad compras 3 te dan catalina de 5 entran en la misma promoción de estos compras 3 te dan 5 pero se volvió a resetear el el reembolso de la aplicación divota 2 dólares cuando compras 1 límite de 5 así que vas a comprar 3 te estarán regresando 6 dólares si tú quieres los de barra pero los de barra solamente te va a imprimir una catalina una catalina solamente los de barra ok entonces me vine a tratar estos tenemos un cupón digital de 5 dólares que espero que lo tengan disponible porque ese cupón ya es de la semana pasada ok déjame se los muestro aquí miren aquí lo acabo de utilizar es este 5 dólares en la compra de tres productos estos productos tienen el precio de 7 dólares entonces 7 x 3 21 llegó para que se me imprima esta catalina y la otra catalina pensaba yo no entonces 7 x 3 21 descontamos cupón de 5 pagamos 16 vamos a pagar 16 podemos pagar con puntos ya el sistema está trabajando pero qué crees que creen que las catalinas no las catalinas no me pasó una ella me lo dio en puntos porque quise utilizar una catalina y me la dio en puntos ok ahí está nuestro bien aquí dice te voy a te voy a dar esa catalina en puntos porque no quiere pasar entonces ni modo yo dije voy a utilizar este 10 dólares en puntos y este ya lo demás pues de mi bolsa no pero me dijo o sea utilizar una catalina de 5 y 10 dólares en puntos ya lo demás en mi bolsa pero pues la catalina no me pasó así que esos 5 dólares de esa catalina me lo regreso en puntos espero que ustedes les ayuden y espero que se funcione esto de las catalinas porque si no me quiso pasar la catalina entonces que me estuvo imprimiendo después de los 16 dólares que estuve pagando que me estuve imprimiendo puedes pagar con puntos puedes pagar con catalinas pero no con un store cupón porque el store cupón nos va a afectar al gastas 20 ok que me estuve imprimiendo con esta oferta me estuve imprimiendo la de 5 dólares por comprar tres productos esta me imprimió súper bien esta es la semana por comprar tres ok por comprar tres productos me estuvo dando cinco dólares me imprimió la catalina de cinco dólares por gastar 20 ok catalina de 5 por gastar 20 y eso es todo lo que se me imprimió en esta oferta todo lo que se me imprimió en la oferta así que no se me imprimió otra cosa más no se me imprimió otra cosa más no se me imprimió esta es de la oferta anterior que yo hice del head and shoulders si gustas pasar a verla en mi vídeo anterior que nos dio tres catalinas no se me imprimió otra esta es de la compra anterior entonces nada más se me imprimió esta pero recuerden que esta era la que estábamos obteniendo la semana pasada ahí está dije a lo mejor y se nos no sé si tenga que ver el aroma no lo sé si ustedes lo llegan a agarrar y miren son productos diferentes y si se me aplicó la mi cupón bueno yo lo veo diferente aquí no los diferentes y aquí está mi recibo se me aplicó el cupón de cinco en tres y ya ok lo demás lo pagué con puntos ahí está mi recibo entonces nada más se me aplicó nada me regresaron 10 dólares quedándome los productos por seis dólares o dos dólares cada uno eso es lo lo único que estuve recibiendo en esta compra no sé no recibí la otra catalina que sería esta así que pues ni modo entonces este nada más entran en esta oferta si ustedes llegan a comprar este diferentes aromas pues y si se les imprime esta déjenme saber quería tratar los productos secret desodorantes pero estaba lloviendo que no tenemos ninguna oferta en secret así que bueno vamos a estar buscando qué más ofertas podemos realizar con esta nueva catalina que nos dan pero por ahora solamente lo que son los productos que dan shoulders y ahora el vi que fue los que les compartí en el vídeo anterior son los que yo veo que están mejor ok si crees no veo ninguna oferta al menos que no la no la haya visto pero no no veo ninguna oferta que haga semanal de de ciclos ok así que bueno en esta solamente se me imprimieron pues dos esta me faltó esta esta entonces este pues no nada más imprimen dos catalina entonces menos 10 6 dólares o dos dólares cada uno por eso les digo que si ustedes quieren este los productos de barra les van a salir más caros pero se les imprime una catalina pero hay reembolso ni bota todavía se reseteó el reembolso ni bota de dos dólares para los de barra eso los estuvimos haciendo desde el viernes entonces si ustedes los quieren y no quieren los líquidos lo pueden hacer ok déjenme ver si se todavía en esta cuenta tengo porque yo vi que se me reseteó el de olay de barra entonces si ustedes lo quieren lo pueden hacer si no se quieren llevar los líquidos pero nada más los de barra todavía sigue el de barra si ustedes lo quieren hacer pues estés y quieren llevarse los de barra pues súper bien ok así que bueno y los de barra les digo los de barra yo los cheque no me están dando puntos por otra recompensa ok no me están dando puntos por eso me traje los líquidos ok así que ustedes deciden qué es lo que quieren este los de barra solamente dan una catalina por lo que se me dejan saber si ustedes han hecho otra oferta si se les ha impreso esta por favor me pueden encontrar en instagram como cupones y más tips muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye